Vamos a empezar esta segunda rueda de prensa. Voy a hacer una muy breve presentación. Yo voy a hacer a Gustavo Rico, un autor de los importantes del mercado español. Sobre todo, vamos a sus últimas obras, Los dientes de la eternidad, Mildín, el gatito andrónico, donde muestra un estilo gráfico y un color exuberante cuando lo tiene que ser y controlado también cuando lo tiene que ser, que eso es difícil a veces encontrar ese equilibrio. Y curiosamente, o sin curiosamente, porque también hemos intentado un poco que sea así, Gustavo ha trabajado muchísimo con dos autores que están aquí. Uno de ellos es Jorge García, que está ahí al extremo, que es uno de los guionistas clave del panorama español, también dibujante, pero bueno, sobre todo guionista últimamente, y también con otro autor que, también Gustavo ha trabajado con otro autor que tendremos aquí, o debe estar a punto de llegar, si no ha llegado ya, que es Marcos Prior. Jorge García, ahí al extremo, como decía, es uno de los guionistas claves del mercado español y ha dicho que hemos trabajado mucho con Gustavo, ha hecho obras con, yo creo que con la gran mayoría, Pedro Rodríguez, con la gran mayoría de los autores importantes que tenemos en España, obras de diferente calibre, de diferente temática. Luego nos contará lo difícil que es, porque yo creo que es difícil ser guionista aquí en España. Y luego tenemos a Fran Galán, al que le saludo ahora porque no había tenido vídeo, o ahora mismo, o sea, prácticamente se baja del avión y viene a la rueda de prensa. Un autor que también está en el mercado americano, pero antes ya ha hecho alguna obra importante aquí, sobre todo con el Torres, también de los sufridos guionistas españoles. Vamos a hacer un poco como, como me hice antes, preguntaros por la última obra publicada, y luego ya en ese caso hablamos de otras cosas. En tu caso, Tito Andrónico, que es una adaptación de una obra de Shakespeare, aunque algunos dicen que no es de Shakespeare, bueno, mejor no entrarán en ese tema, es una adaptación de una obra de teatro. Hemos hablado aquí alguna vez de adaptar novelas, de adaptar, de hecho habrá una mesa redonda, pero adaptar al cómic a una obra de teatro es algo que no es tan habitual y tiene, supongo, sus dificultades. Cuéntanos un poco cómo fue, y brevemente también, porque esto ya sabes, es algo de prensa, vamos a dar solo pinceladas. Sí, una obra de teatro, de entrada te condiciona bastante, porque es una obra que se basa, son obras que se basan sobre todo en los diálogos, la descripción de escenarios es bastante parca, por no decir prácticamente nula, y todo está pensado para ser visto desde, hacia un escenario. Entonces, son elementos que en el caso de Tito Andrónico queríamos que estuvieran muy presentes. Además, Tito Andrónico, concretamente, tiene un hilo argumental desmedido, es decir, los personajes están abocados a la desgracia prácticamente desde el minuto uno. Entonces, haciendo acopio de todos estos elementos, era importante sacarlos en la obra. ¿Cómo lo sacamos? Primero, la composición de páginas. En la composición de páginas, muchas veces tiramos de tiras, de viñetas, en forma de tira, de viñetas alargadas, que simulan un poco la forma del escenario. La selección de encuadres también está muy llevada hasta el teatro, son encuadres muy frontales, planos fijos. Luego, también, el acting de personajes. Claro, como estamos hablando de una obra, de una tragedia, el acting de personajes va en consonancia, es decir, también es desmedido la actuación de personajes. Y luego, sí que, como tú has dicho antes, hay un ejercicio de control del color y de dibujo de escenarios, porque, como he dicho antes, en la obra prácticamente no se describen escenarios, son cuatro pinceladas de descripción. Todo se centra en diálogos y actuación de personajes. Entonces, son un poco cuatro claves que hemos introducido en la obra para intentar adaptar la obra del teatro al cómic. Vamos, Frank, cuéntanos también, lo último, bueno, ya sé que estás ahora trabajando en proyectos con Cullenbaum también, que es un guionista americano muy potente ahora mismo, pero lo último, creo yo, que hemos visto aquí, que es el Night Temporal. Cuéntanos cómo fue tu inclusión, que fue, creo, tu primer paso en el mercado americano, también cómo te hizo envuelto en ese proyecto. Bueno, realmente lo último que he hecho, lo que pasa es que no ha salido aquí todavía, ha sido también con Cullenbaum, Lucky Devil se llama, y este ha salido en Estados Unidos. Ah, ya ha salido en Estados Unidos, pensaba que no hubiera salido. Bueno, sale el tercer número ahora, son cuatro, ha salido el tercero, pero vamos, ya lo terminé hace por lo menos medio año. Y bueno, aquí sí, es cierto que salió Night Temporal. Pues la verdad que a mí la oferta de Estados Unidos me vino de sorpresa, porque no recuerdo yo de haber enviado nunca pruebas ni nada, hasta el choque fue con la editorial que lo hice, pero una vez recibí la noticia y toda una sorpresa. Yo estaba encantado de hacer proyectos para el mercado americano, pero siempre proyectos propios, con derechos y demás. Porque aunque ahora estoy haciendo cosas para Marvel y agradezco mucho el escaparate que eso te da, la verdad que a mí lo que me interesa es la obra propia. Y lo intento encaminar todo, intento hacer de las dos cosas, ¿no? Pero mi meta es hacer todo un trabajo propio. Jorge, yo la verdad es que no sé si preguntarte porque nos hables un poco de Mildin o por lo que decía, lo que es la problemática de ser guionista en España, donde sí que hay muy buenos dibujantes, también hay muy buenos guionistas, pero menos porque yo creo que es más difícil... Despuntar, bueno, yo de todas formas, yo nací en Salamanca, que es una pequeña ciudad de provincias, entonces me crié en un entorno en el que lo de hacer historieta, sea como dibujante o sea como guionista, era algo que no podías ni soñar, no se imaginaba, ni siquiera se concebía como trabajo. Y cuando yo empecé a soñarme, digamos, como guionista, eran los años 90, era imposible publicar en ningún sitio. Entonces, mi pretensión era escribir historias, pero no de una forma profesional, no concebía que existiera la profesión de guionista de historieta, por lo menos en España, y sobre todo en el entorno en el que yo me movía, en Salamanca, no, no, imposible, prácticamente ni conocía dibujantes de historieta. Más tarde sí empecé a hacer cómics y empecé a publicar, empecé a publicar una serie de álbumes, uno detrás de otro, tampoco demasiados, y para mí ha sido como, bueno, un medio en el que me gusta mucho trabajar, pero en el que yo no me concibo como un profesional, salvo un par de proyectos puntuales en los que sí que me he tenido que bandear profesionalmente. Pero sí, es un país en el que yo creo que los guionistas no... Es muy difícil, ya es muy difícil ser dibujante de historieta en España, porque no hay publicaciones, salvo, como dijo Montéis antes, el jueves, sería un poco la meca como historietista aquí en España, pero aparte del jueves no hay más mecas, es solo esa. Y entonces, bueno, pues te queda la emigración y poco más. Yo no... A ver, yo veo, por ejemplo, el Torres, y a mí me parece una labor admirable la de ese hombre, y es que es muy difícil como guionista ganarte la vida. En España es casi imposible, ahora quizá empieza a haber guionistas que empiezan a trabajar para afuera, desde hace unos cuantos años, sobre todo para el mercado francés, porque yo pienso que para el mercado estadounidense es más difícil, no sé, hay un salto entre... Tienen que dar el salto, no es lo mismo saltar los Pirineos que cruzar el Atlántico, pero bueno, incluso en Francia ha costado bastante, ¿no? Y bueno, eso. Yo realmente no me considero un guionista profesional, o sea, y creo que es una limitación que yo he tenido. ¿Tenéis por ahí alguna pregunta? Esto que comentas, me extraña, ¿por qué no tiene proyección el guionista español, a lo mejor fuera, ya no entraba a trabajar porque no he trabajado dentro, sino porque no la tiene a trabajar, cuando es verdad que a nivel de escritura, España ha sido un país que, bueno, ya ha estado bien valorado? Claro, pero tenemos un problema de entrada, que es el idioma. Yo creo que ya de entrada, un guionista con un nivel de inglés suficiente como para poderte presentar en un sitio donde te ganes la vida, en Marvel, DC, una editorial o una editorial de estas pequeñas que hay en Estados Unidos, creo que es muy, muy difícil y hay casos contadísimos. El dibujante, en cambio, habla un lenguaje universal, que es el lenguaje del dibujo. Entonces, si tú te acercas un poco al canon que pueda tener en Estados Unidos, el dibujo este de superhéroes, a ver, canónico, entre comillas, que luego hay un espectro bastante amplio, porque... Fran no trabaja igual que Natasha y los dos, pero los dos están en el mercado de Estados Unidos. Yo creo que son estilos que son como reconocibles para el lector estadounidense, pero que, bueno, hay una horquilla amplia. En cambio, los guionistas, no, no... Tú llegas, tú le presentas un guión, una prueba de guión a un... Marvel o DC, es que no sé, no sé ni siquiera cómo se podría hacer eso. O sea, imagino que es que ni te abrirían a lo mejor el sobre por temor a que si lo abren, después tú interpongas una denuncia, ¿sabes? O sea, si no es un encargo, me parece que es muy difícil acceder. En cambio, en Francia, desde más o menos 2000 o algo así, hay una hornada de autores, Díaz Canales, Raúle, etcétera, ¿no? Unos cuantos. No son muchos, pero cada vez son más, porque el mercado cada vez se ha abierto más. Y en el que tienes mucha más cercanía con el editor francés y te permiten, sobre todo, presentar tus proyectos, proyectos normalmente con dibujante, y te los valoran y te los compran. Es decir, incluso uno de los proyectos en los que yo estoy trabajando actualmente es para el mercado francés. Y, bueno, parece que hay una mayor apertura de mentes, o a lo mejor no, o sea, no creo que los editores franceses sean mucho más abiertos que los americanos. Lo que ocurre es que su mercado es más permeable, digamos. Esa es mi opinión. Y una pregunta para Fran. ¿Cómo se ha hecho la gestión editorial del mercado americano durante este último año? Porque aquí hemos sabido un poco cómo se ha manejado, pero yo no sé el contacto que se ha tenido allí, si se ha trabajado más, menos, o cómo se ha… ¿En cuanto a qué, perdona? En cuanto a la gestión editorial durante todo este año de pandemia, en tanto con la sectoria de la ayuda. A mí me ha fastidiado bastante, la verdad, porque este trabajo último que he comentado, el de Lucky Devil, este se quedó parado durante la pandemia. No se llegó a cancelar, pero sí se paró. En otras editoriales, Marvel, creo… Bueno, en Marvel creo que algunas las paró y otras siguió. En mi caso, igual, en Dark Horse, algunas se continuaron y otras se pararon. La mía se paró. Y la verdad que me fastidió bastante porque era el único ingreso que tenía en ese momento. Yo siempre… Me he llevado muchos años trabajando en dos sitios a la vez. Yo trabajaba en la Junta de Andalucía y haciendo cómic. Y cuando decidí ir al paso de dedicarme solamente a hacer cómic, me pedí una excedencia y me pasó la puta pandemia y se quedó parado todo. Así que la verdad que sí que lo he sufrido bastante. Pero bueno, gracias a Dios se continuó. Tampoco fue… Sería medio año de parón así y a raíz de ahí las cosas con normalidad. Ha ocurrido con normalidad. Quería decir antes lo que ha dicho Oscar García, que no se consideraba profesional es una putada realmente porque no pienso así. Oscar no tiene nada que envidiarle a gente de primer nivel de Estados Unidos, pero para nada. El único motivo que hay aquí es el económico. Me hace gracia cuando me salió la primera oportunidad en Marbe que recibí muchos mensajes y demás. Enhorabuena, ya por fin, ha llegado lo que tú querías. No, perdona. Lo que yo quería llegó con el Torre haciendo Goya. Ahí, eso era lo que yo quería hacer y lo que quiero hacer. Lo que pasa es que no puedo hacerlo. Me encantaría hacer un TVO con él. O con Raúl, que me lo ha propuesto. O con el Torre, repetir. Pero es que no puedo. Económicamente no se puede. Pero prefiero hacer un TVO con él que con Culembú. Por ejemplo, lo que pasa es que no me permite vivir. Por eso que no es profesional, no… No, pero ya… O sea, no es que el trabajo que hagas no sea profesional, pero sí que es verdad que no puedes vivir de ahí. O sea, yo para mí lo de escribir guiones es un lujo que me he podido permitir, bueno, por mi situación personal, por la situación profesional de mi pareja y porque yo de vez en cuando hago trabajos para la norma o para ECC o para otras editoriales, ¿no? O porque corrijo exámenes para el Instituto Cervantes o lo que sea. O sea, o limpias escaleras o lo que sea. Pero no es una actividad que puedas, o sea, salvo casos contados, no es una actividad que te permita vivir de ellas. Es decir, el Torres, por ejemplo, tuvo que montar su propia editorial para entrar en Estados Unidos. Pero es que el Torres también se va… ¿Va también en la tele o…? Claro, claro, que es que es solamente de eso. Tiene muchos frentes abiertos el Torres ahí. Sí. A mí me parece admirable. Y aún así cuesta bastante… No, sí, él debe trabajar 25 o 26 horas al día. O sea, debe vivir en un bucle espaciotemporal porque es imposible. Bueno, no es imposible. Es que si quieres trabajar como guionista tienes que hacer eso. Es un verdadero lastre el tema económico. Porque si cuesta un dibujante, cuesta un guionista ya… Sí, sí. No me los quiero ni imaginar. Yo, de hecho, ya te digo, hasta… Tuve que volver a mi trabajo y he estado con dos trabajos a la vez hasta el 1 de septiembre. Trabajando en la Junta y en los demás para poder permitirme vivir. Eso siendo dibujante, que no tiene nada que ver con un guionista. Por ponerte un ejemplo que gusta… Bueno, las cifras no las puedo dar exactas, pero… Goyata de dos años en hacerlo. Claro, sí, sí. Con muchos parones también, es verdad. Dos años en hacerlo. Y gané lo mismo que gané el mes pasado haciendo un temeo de 20 páginas. En un mes. Dos años, un mes. Sí. Es que hay un salto cualitativo. No hay color. Y no te estoy hablando que en un mes gane una barbaridad. No. Salario normal, vamos. Soy el novato que está en Marvel. Sí, sí. Pues yo creo que simplemente para terminar brevemente, ya que tenemos la oportunidad de tener aquí a la vez a un guionista y un dibujante que han trabajado juntos, pues brevemente nos podéis contar un poco vuestro proceso de trabajo, vuestra química o falta de ella, quizás. Bueno, nos tiramos los platos a la cabeza y después de pelearnos empezamos a trabajar. Es que nos conocemos desde hace 21 años. Yo estaba echando cuentas y son 21 años. Entonces somos como un matrimonio ya muy mayor. Nos conocemos nuestras manías, nuestras virtudes, nuestros defectos. Y bueno, la forma que tenemos de trabajar más o menos. Yo al principio le enviaba un guion completo, muy detallado, y tenía el problema de que era tan detallado, tan detallado que Gustavo no lo entendía. Entonces empecé a hacer una especie de storyboard, unos garabatos, para que él interpretase lo que yo le había escrito en ese guion tan detallado. Poco a poco los garabatos se fueron haciendo cada vez más complicados, más detallados. Y el último trabajo que hicimos, Mirdim, prácticamente no tenía guion escrito. No tenía, de hecho. Eran unos storyboard que yo le enviaba. Yo tenía más o menos claro lo que el personaje decía en cada una de las viñetas que le iba pasando. Y bueno, pues Gustavo ofrecía su interpretación personal de eso. Y el proceso en ese sentido ha ganado en agilidad. En el último trabajo que estamos haciendo, que es una biografía del general Millán Astray, pues estamos empleando una especie de técnica mixta. O sea, hay un guion técnico, pero bastante escueto, y luego hay un storyboard relativamente sobrio, con muy poco detalle. En este caso, el poder tener los textos antes de tener el storyboard, o a la vez, facilita mucho lo que es la maquetación, la composición de páginas. Claro. Entonces, con Millán Astray estamos procediendo de esta manera. El guion técnico, escueto, como dice él, y story, estamos haciendo a la vez. Y además, como en el caso de Millán Astray, pues sabemos que puede haber grupos que no estén muy de acuerdo con lo que vamos a exponer, pues nos lo estamos tomando el tema de documentación con muchísimo cuidado, y yo decidí que necesitaba más espacio para los textos. Entonces, de alguna manera, las imágenes y el texto van separados. El texto iría en los márgenes y las imágenes van en el centro, con un tipo de composición que nos estamos inventando así para la ocasión. Y es posible que, si yo necesito más texto, pues con los márgenes, en los márgenes siempre puedo incluir un poquito más. Y no robarle espacio a la imagen, que la verdad que Gustavo está haciendo un trabajo de los que van a hacer época. Luego, en mi caso, yo una vez recibo el storyboard de Jorge y el guion técnico, ya trabajo de forma tradicional primero, primero hago los lápices, luego también de forma tradicional todavía en tinto, y lo que son las texturas que aplico al color, también son tradicionales, hechas con acuarela, tintas aguadas, a veces acrílicos o ceras, y cuando invento composición a coladas y demás, también lo hago, suele ser de forma tradicional, corta y pega. Todo eso lo monto, escaneo todo, lo monto con Photoshop en este caso, y el color propiamente sí que lo doy con el ordenador. Y previamente a todo lo que es la maqueta, lo que es la rotulación, también se hace de forma digital, digamos. Y de ahí sale la página ya acabada. Pues ya vemos que esto no es nada fácil, pero... No, es complejillo, sí, sí. Explicarlo así va a ser fácil, pero... No, yo creo que luego, al principio es difícil, porque no tomas ningún atajo. O sea, sigues el camino largo, vas aprendiendo poco a poco, pero luego ya es un proceso que vas mecanizando, ¿no? Sí, claro. Y vas tomando... De repente la cabeza va encontrando soluciones, y va haciendo las cosas cada vez más rápido, y cada vez vas haciendo cosas más. Sí, sí, a lo mejor es un proceso complejo que está automatizado, en realidad. Un poco como la escuela, ¿no? Yo digamos que con la primera obra que hicimos juntos estábamos en la escuela, con la siguiente estábamos en el instituto, y ahora estamos haciendo la diversidad. Y la siguiente nos jubilamos. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a los tres por estar aquí. Gustavo y Jorge tuvieron ayer su charla, donde yo creo que hablamos todo lo ampliamente que puede dar la horita, más o menos, que estuvimos, de una obra muy interesante. Con Fran charlaremos esta tarde, os invito a todos a asistir. Y nada, muchísimas gracias por venir, y muchísimas gracias a vosotros. A ti, gracias. Gracias. Gracias, hermano.